Buenas a todos, aquí Rumunoki, yo voy a enseñaros los mejores mods de Cyberpunk 2077, los enlaces los tenéis abajo en la descripción de este vídeo, así que sin más dilación, empecemos. Red Forex, el primer mod que presento en este vídeo consiste en un extensor de script para Red Engine 4, que permite incrementar la cantidad de funcionalidades que puede llegar a tener Cyberpunk 2077. Red Forex es una biblioteca que extiende Red Engine 4, permitirá a los modders agregar nuevas características, modificar el comportamiento del juego, agregar nuevas funciones de scripting o llamar a las existentes en sus propios complementos. Y probablemente te preguntarás, ¿por qué introduces el vídeo con un mod de estas características? Pues con la instalación de Red Forex podemos acceder a una infinidad de mods que consiguen elevar a niveles insospechados la calidad de Cyberpunk 2077 y así lograr grandes partidas con sus elementos mejorados e innovados. Codeware es una biblioteca y un marco para crear mods de Red Script y Cyberpunk Engine Tweaks. Sus funcionalidades son muy similares a las del mod anteriormente presentado, y este también nos abre las puertas de otros mods absolutamente fantásticos. Si otro mod no lo requiere para funcionar, probablemente no lo necesites, aunque ya debo advertir que una vez que veas la cantidad de nuevas aportaciones que es capaz de permitir este mod en tu partida, no podrás desinstalarlo de tu biblioteca de mods, ya que su relevancia en el mundillo de los modders es increíblemente sublime, al igual que en mod Red Forex y alguno que a continuación te voy a presentar. Cyber Engine Tweaks Cyber Engine Tweaks es un framework que ofrece a los modders una forma de crear mods usando el UA con acceso a todas las funciones de creación de scripts internas. También incluye una interfaz de usuario para configurar los diferentes mods que estás usando o usar la consola directamente. Además de todo esto, agrega algunos parches dentro del juego para mejorar la calidad de vida, lo cual se puede habilitar o deshabilitar a través del menú de configuración o los archivos de configuración. Cyber Engine Tweaks es uno de los mayores referentes de esta trilogía de mods que expanden las funcionalidades de la entrega. Cyberpunk 2077 HD Reward Project Cyberpunk 2077 HD Reward Project tiene como objetivo mejorar los gráficos mediante la relaboración de los recursos del juego para lograr una mejor calidad, conservando el estilo artístico original y un buen rendimiento. El resultado de todo el trabajo realizado por Hal Hogan es simplemente brillante, otorgando un mundo aún más impresionante gráficamente de lo que CD Projekt Red fue capaz de ofrecernos. Es alucinante pensar cómo luciría Night City con estas texturas mejoradas y renovadas a más no poder. Ahora bien, todo buen gráfico tiene un requisito, y es que solo recomiendo este mod si tienes un PC con la capacidad de soportar tales requisitos gráficos. Este mod es del mismo autor del galardonado proyecto The Witcher 3 HD Reward, que aumentaba la calidad gráfica hasta niveles extraordinarios con su mejora de texturas y que fue parte de la actualización oficial Next Gen que hubo en el título. Native Settings UI Este mod permite que otros mods agregan fácilmente menús de configuración usando solo la interfaz de usuario nativa, por lo que se parece al menú de configuración del juego. Entre sus características destaca las siguientes. Permite que otros mods agreguen su propia página y agreguen widgets de configuración al menú de configuración mods recientemente agregado, fácil de usar y con funciones útiles como descripciones de opciones y restablecimiento de valores predeterminados, se ve y se comporta como el menú de configuración normal, totalmente compatible con controladores, y ofrece la posibilidad de agregar nuevas pestañas y subcategorías. JV TPP Mod Web Third Person Si lo que buscabas era la posibilidad de cambiar la funcionalidad de la cámara en primera persona a cámara en tercera persona, has llegado al mod indicado para ello. Y es que JV TPP Mod Web Third Person nos presenta una nueva función que muchos y muchas deseaban incluso antes del lanzamiento de la entrega, y es la posibilidad de jugar en tercera persona y ver en todo momento las acciones y apariencia de nuestro personaje. De mods como estos, nace la necesidad de tener los mods instalados que mencioné al principio del vídeo, ya que este mod en concreto requiere del mod Cyber Engine Tweaks para su correcto funcionamiento e implementación en nuestra partida. Immersive First Person Immersive First Person mejora exponencialmente el aspecto y realismo de la cámara en primera persona. Por ello, no se introduce mejoras generales en la vista en primera persona, ya que el torso del jugador o jugadora ahora es claramente visible, lo que te permite disfrutar de tus nuevos atuendos, y la cámara es discreta y solo se activa cuando apuntas hacia abajo. En adición a todo esto, soluciona uno de los grandes problemas controvertidos y que generaban un cierto malestar en la comunidad de jugadores y jugadoras con la primera persona, y es que ahora tendremos la vista libre. Gira la cámara sin mover el cuerpo. Para lograrlo, mantén presionado el atajo asignado, botón o tecla correspondiente para mirar alrededor, y la cámara funciona con el zoom, el escaneo y las interacciones. El resultado con su instalación es enormemente sobresaliente. Drive and Aerial Vehicle Flight Mod Using AV and Helicopter Este mod introduce la capacidad de operar un vehículo autónomo y un helicóptero, agregar una nueva capa al juego, permitiendo a los jugadores y jugadoras poder volar por Night City y usar una función de piloto automático para transportarse. El vehículo autónomo se puede comprar e invocar como cualquier vehículo normal, lo que ofrece una perspectiva nueva y una forma novedosa de explorar Night City desde los cielos. Con todo esto, puedes tener un vehículo volador y volar libremente, pilota automáticamente a la ubicación del pin del mapa, puedes guardar tu ubicación actual como destino favorito para el piloto automático y cambiar la configuración mediante la interfaz del usuario del juego integrada. Virtual Atelier Un mod para otros models que les permite agregar tiendas virtuales dentro del juego para sus prendas modificadas. También permite a los jugadores y jugadoras obtener una vista previa de las prendas de sus personajes antes de comprarlas. También permite a los jugadores y jugadoras obtener una vista previa de las prendas de sus personajes antes de comprarlas en las tiendas y obtener una vista previa de los modelos de prendas dentro del juego en su inventario. Virtual Atelier nos proporciona la característica única De poder mejorar las tiendas y la funcionalidad de ver las prendas Y la necesidad de tener que adquirirlas Es uno de los mods más aclamados por toda la comunidad de jugadores y jugadoras Better Loot Markers Este es un mod de Sharepack 2077 Que agrega marcadores de botín detallados en los contenedores de botín Y en el botín que nosotros como jugadores o jugadoras soltamos Son de aspecto bastante colorido Y que permiten diferenciar la categoría de los elementos que soltamos o podemos recoger Si un contenedor contiene elementos de diferentes tipos Armaduras, armas, remolinos Se mostrará un icono para cada categoría en lugar del marcador de botín predeterminado Con iconos de diferentes colores para representar el botín de mayor calidad en cada categoría Metro System Añade un sistema de metro totalmente utilizable Con 19 estaciones explorables Una vista en tercera y primera persona y mucha más Entre las funcionalidades aportadas por Metro System destacan Agrega un sistema Endcard completamente utilizable al juego Te permite cambiar entre una perspectiva en tercera persona y una en primera persona Esto incluye 19 estaciones construidas a mano donde esperas el tren Interfaz de usuario 100% nativa y 100% compatible con el mando Sin pantallas de carga y sin teclas de acceso rápido que vas a configurar Y mira hacia las calles de la ciudad y date cuenta de lo hermoso que es este juego Es una aportación excelente Ragdoll Physics Overhaul El Saer Pong original tiene un muñeco de trapo muy rígido que casi siempre termina en una aburrida pose También hay un problema de autocolisión con la mayoría de los modelos de NPC Que hace que una pierna se empuje hacia atrás desafiando la gravedad Este mod renova por completo la flexibilidad del muñeco de trapo en todos los modelos de NPC Y corrige los problemas de autocolisión Está configurado para permitir una mayor variedad de poses de descanso y animaciones procedimentales Así como la interacción con el escenario y transiciones de animación mejoradas Además cuando los enemigos yazcan sin vida se verá muchísimo más realista e inmersivo Dotando de más calidad al videojuego Battle Vehicle Handling Battle Vehicle Handling consiste en un archivo de configuración .ini Para intentar hacer que el manejo sea menos frustrante Este mod no es intrusivo ya que no modifica ningún archivo Por lo que debería ser excesivamente sencillo proceder a la instalación y aplicación Con sus modificaciones en la partida sentirás una mayor inmersión y mejora de la experiencia de juego Al encontrarte con un manejo y conducción de vehículos extremadamente mejorado Solventando muchos inconvenientes que ya tenía el juego base Windeer Hair Collection El último mod que presento en este video añade una selección completa de nuevos peinados de diversos colores Y apariencias para personajes femeninos Su introducción en nuestra partida genera más variedad a la hora de personalizar a bifemenino Y de esta manera elevar la diversidad por todo lo alto Bueno gente, espero que os haya gustado esta recopilación de mejores mods de Cyberpunk 2077 Un fuerte saludo y nos vemos en el próximo video